No se pongan una venda en los ojos, que miren como las mujeres luchamos hacia todas las mujeres de vivo, que todas tenemos el mismo derecho, que somos mujeres luchadoras, que somos mujeres trabajadoras, honradas, somos mujeres, somos leonas y luchamos por nuestros hijos. Por favor, os pido a todos los peatones de vivo, que estén en el corazón de estas asociaciones, para que luchemos por nuestros hijos. Pretendemos que se visualice un problema que teñen centros de mujeres en esta ciudad. Por eso vemos este pequeño cartazo donde dice, en defensa das nais empobrecidas, e decimos e chamamos a xente que pase por aquí, que peten no corazón das institucións públicas. Si lle ponemos nombres, sería no corazón do alcalde, da cidade e do presidente da Asunta de Galicia, para que de una vez por todas, teñan vivendas sociais en resimen de aluguer para as persoas empobrecidas, e para que as nais empobrecidas non señan castigadas sin poder manter, cuidar, proteger a seus fillos. E por eso, hoxe, en este lugar pretendemos dar este testimonio, e a ver si somos capaces, entre tanto ruido mediático, de conseguir que se poda visualizar esta grave problemática que temos na cidade. Entón, dicemos que empezárosse, que íbamos a poñernos unha fila aquí diante do cartazo para ir petándonos corazón. Bueno, os ponemos todas, todos os que podamos aquí na cola. Venga, vamos. Bueno, estamos petando despacinho, facendo unha auténtica ceremonia, mirando para ese corazón, ese corazón sería o alcalde Abel Caballero, e do presidente da Asunta de Galicia, que dentro de, moi mañán mismo, vai a volver a ser o presidente da Asunta de Galicia. E por lo tanto, hoxe aquí, petamos no corazón destas instituciones públicas, destas responsables institucionales, para que pensen que siga habendo na nosa cidade mulleres con fillos a seus cargos, que están empobrecidas, que non teñen unha direta para poder cuidar, proteser e educar a seus propios fillos, e moitas veces teñen quedados en adopción, ou ser tutelados por instituciones públicas como pode ser a Asunta de Galicia. E por eso, con enerxía, con ganas, con rabia interior, vamos a petar en ese corazón, a ver si chegamos de unha vez, e entende que a política social, de justiza social, de benestar social, debe ser prioritaria nesta cidade, cando estamos en unha crisis tan profunda, donde o paro, os traballos eventuales, por días, por horas, os baixos salarios, fan, que incluso as mulleres, fundamentalmente, tamén bosomes, teñan salarios de pobreza que non lle chegan para poder vivir, comer, alugar unha vivenda, en definitiva, para poder sobrevivir en esta sociedade que empiezan a desmais a olvidarse das persoas empobrecidas. Entón, empezamos ahora lentamente a petar con rabia e con ganas ese corazón. Despacio, despacio. 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 Despacio, despacio. Para que la gente se anime a ponerse en la cola, vamos a repetir un poco este acto testimonial de petar el corazón de las instituciones públicas. Y así también le pedimos a las mujeres, hombres, gente nueva, que se achegue a nosotros, que se pongan en la cola... Espera ahí un poco, esperamos ahí. Vamos a volver a hacer otra coliña y volver a hacer lo mismo. E ver si a xente se anima con nos a petar el corazón del alcalde de Vigo y del presidente de la Junta de Galicia para que pongan de una vez por todas viviendas sociales para as nais empobrecidas, para que puedan cuidar, proteger e educar a seus fillos menores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esperamos que a xente que pasades por aquí, as amigas e compañeras e compañeros que están a pasear por esta hermosa plaza, que pagades un pequeno acto testimonial de achegarse a este corazón, el peterno corazón del alcalde de la ciudad y del presidente de la Junta de Galicia para que de una vez por todas poñan en marcha programas de protección, cuidado de las mujeres empobrecidas y que poñan en marcha viviendas sociales para que estas mujeres puedan atender a sus hijos educarlos, cuidarlos, protegerlos ¡Viviendas sociales ya! ¡Viviendas sociales! ¡Viviendas sociales ya!